CITL Entertainment, Portal Digital. Entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula. Entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. CITL Entertainment, Portal Digital. ¿Quién no ha tenido esos vecinos tan peculiares que hacen tus días más interesantes? A aquellos que con sus ocurrencias y extravagancias llenan de risas cada momento. Pues sí, si creías que ya lo habías visto todo, prepárate. Porque Bola de Locos vuelve con su segunda temporada este 4 de octubre justo después del noticiero por las estrellas. Este singular barrio está lleno de inquilinos que aseguran no estar locos. Aunque sus disparatadas aventuras digan lo contrario, cada episodio promete estar cargado de risas mientras estos personajes se enfrentan a la vida diaria. A su manera. Esta es una comedia extraordinariamente popular, basada en la humildad y la ingenuidad de la gente más popular de México. Nos da muchísimo orgullo verlos representados de esta manera a través de este humor tan vernáculo. Y es gracias a la dirección de Carlos Eduardo y de Abril que está aquí. Abril es una gran directora primero de teatro y ahora de televisión, de series, de todo lo que se puede hacer. Es una gran directora, además es maestra del diplomado que hacemos en Televisa. Y nos da muchísimo orgullo tenerla a ella y tener a Carlos en esta comedia. Agustín Fernández, quien recientemente brilló en la casa de los famosos México 2, se une a esta temporada como el pastelito. Este personaje promete traer aún más carcajadas al barrio que ya cuenta con un elenco estelar de grandes comediantes como Bárbara Islas, Violeta Isfel, Liliana Arriaga, Jessica Segura, Carlos Eduardo Rico, Hugo Alcántara, Eduardo Manzano, Osvaldo Zárate y Shiki. En esta segunda entrega no solo veremos el regreso de estos talentosos comediantes, sino que también habrá invitados especiales de lujo como Pablo Montero, quien confesó que aceptó participar en un capítulo por el increíble grupo de comediantes que conforman el proyecto. Montero compartió lo divertido que fue trabajar en un ambiente lleno de humor blanco, un estilo que permite disfrutar en familia sin perder la dosis de picardía. Lo acepté porque pues estaba un grupo de comediantes, bueno, tú y yo trabajamos ya juntos en el manquita en mi primera temporada y bueno, hemos hecho cosas con varios compañeros de aquí, hemos trabajado juntos en varios proyectos y la verdad que ya hice un capítulo, no sé cuándo salga, pero la verdad yo me divertí muchísimo, la verdad que nos la pasamos muy, muy padre y yo creo que cada capítulo y cada invitado tiene su historia y la verdad que son muy divertidas cada una de las... Bueno, a mí me la confiaron dos veces porque iba a venir la primera temporada, entonces leí un capítulo y después hicimos otra... la siguiente temporada hicimos otro capítulo que me gustó mucho, la verdad, los dos me gustaron mucho y la verdad me divertí mucho y me trataron como rey, la verdad me arroparon muy bien y la verdad que me sentí muy a gusto y el programa es muy divertido, es un humor muy blanco como lo dijo Alexis y es como se identifican nuestra cultura mexicana, el folclor mexicano, es muy vernáculo como lo dijiste, así es. Lo más destacado de Bola de Locos es cómo los comediantes ya consolidados no solo brillan sino que también abren espacio a los nuevos talentos, brindándoles apoyo y una plataforma para crecer. Así lo destacó Agustín Fernández, quien se siente agradecido por la oportunidad de trabajar junto a estos grandes de la comedia, quienes le han enseñado mucho y lo han arropado desde el primer momento. La verdad que es la primera vez que estoy en un proyecto así y feliz por aprender tanto de mis compañeros, es todo nuevo para mí, me abrazaron todo el tiempo y estoy aprendiendo muchísimo y muy feliz de vivir lo que estoy viviendo. Cuando tú tienes la conciencia de que los jóvenes han estudiado y aprendido más de lo que tú pudiste y tienes la conciencia de que más que enseñarles vas a aprender de ellos, todo se da en autónomo. Yo cuando los vi a cada uno de ellos, yo soy admirador de Violeta, de Jesse, tú no te imaginas, de todos ellos desde antes. Yo cuando me decían que iban a estar en el programa, que les quería pedir un autógrafo primero. Cuando yo conocí a Abril y supe todo su currículum y sus capacidades, se lo dije algún día y lo digo ahora en público. Jamás pretenderé saber más que ella. Sé que tengo mucho que aprender, pero sé que algo les podemos compartir y eso hace la mano. Personal, ¿cómo arropo a alguien? Diles a Busco. Soy muy temerosa con mi compañero. Muy, muy. De mis conocimientos. Si ya los lleva a cabo, no, ya es su problema, pero yo lo aconsejo y ya sabrá. Pero que lo arropo, lo arropo. Estando en los programas de comedia, conociéndolos, involucrándote, ahora existe una comedia que yo no conocía, que es TikTok, Instagram, y involucrándote, invitándolos también a que participen en este tipo de programas. Y eso es importante porque así edificas tú la comedia. Porque la comedia desapareció por muchos años aquí en esta empresa, en nuestro México, y se cuenta de muchas maneras. El señor Núñez siempre ha rescatado este tipo de comedia. Lo aplaudo y es involucrándolos y manejando también las redes. Tenemos que conocer lo que están haciendo los chavos también. No nada más ellos a nosotros, nosotros a ellos y enamorándolos y enamorándolos de la comedia. A lo largo de sus 12 capítulos, esta temporada contará con apariciones de estrellas como Raquel Garza, Gabriel Soto, Silvia Pasquel, René Strickler, Freddy Ortega, Mariano Ochoa, Galamontes, Emanuel Palomares, Nicola Porchela, entre muchos más. La comedia no solo ofrece diversión, sino que también refleja la solidaridad y el cariño que existen en los barrios más humildes de México, donde por muy locas que parezcan las situaciones, siempre prevalece el apoyo entre vecinos. Pero al final siempre mostramos esta unidad que ocurre en las vecindades. Mientras más es humilde la gente en México, más se cuidan, más se apoyan, más se ayudan. Mientras más necesidades tiene la gente en nuestro país, más cariñosa es con el vecino, más cuidadosa con los demás. Entonces eso es lo que refleja nuestra comedia, pero por supuesto desde el género de la comedia, haciéndoles reír a la gente, que además es un horario sumamente complejo, de 11 de la noche, Canal de las Estrellas, donde mucha gente ya tiene deseo de dormir y lo que nos han demostrado los números es que la gente se queda a vernos hasta el final y eso nos da muchísima alegría. No te pierdas Bola de Locos este 4 de octubre por las estrellas y prepárate para reír a carcajadas con este barrio lleno de aventuras disparatadas y personajes entrañables. Y esto no termina aquí, gracias al éxito del programa ya está confirmada una tercera temporada que comenzará a grabarse el próximo año. ¿Locuras? Habrá para rato. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, SIDL Entertainment.